Y es uno de los festivales más esperados, si no es el más esperado del año. Festival Asuncionico se viene con todo. Vamos a recordar lo que fue la presentación en Asuncionico. Realmente hicimos un laburo maratónico entre G5 Pro y DF de Argentina para poder cerrar un line-up como este. Y bueno, estamos muy contentos y lo bueno es que se van a sumar más artistas todavía. Así que realmente cada edición de Asuncionico es un desafío muy grande, es una apuesta muy grande para nuestro mercado. Y bueno, está creciendo y creemos que cada vez nuestro público está más preparado para esto. Exigente también. Y está más exigente, obviamente. Para nosotros, este es un evento en donde el objetivo principal para nosotros, Banco, es brindarle esa experiencia a nuestro cliente. Que nuestro cliente pueda vivir la experiencia de estos dos días de festivales, de cuatro escenarios de artistas súper internacionales que van a estar formando parte de lo que es este gran festival. Pero por nuestro lado, justamente nosotros queremos darle a nuestros clientes esos beneficios y facilidades para que puedan acceder a estas experiencias. Pueden acercarse a las sucursales del Banco Atres y adquirir las entradas y las escutas. Siguen hasta el día del evento, así que realmente excusas no tenemos para no realmente participar de esto. Obviamente los dos geliners son siempre los más difíciles, Arctic Monkeys y Lenny Crides, que es una de las bandas de rock, hoy es la banda de rock más importante de Inglaterra. Y Lenny Crides, que es una figura legendaria de la música americana. Yo creo que después de lo que hicimos este año con The Killers, con Gorillaz, con Imagine Dragons, este line-up de este año es mucho más variado. Mundo de color de la música americana. Tiene dos géneros muy fuertes, pero tiene como 10 bandas fuertísimas también de bajo, 10 artistas muy fuertes, entonces, bueno, lo hicimos más variado y, bueno, la idea es un poco mezclar mucho los géneros. Tenemos Jorge Drexler, probablemente el cantautor latinoamericano más importante, Snow Patrol, Interpol, 1975. Está más gratis. Y está más gratis para la fiesta, tenemos a Steve Aoki, o sea, buscamos que sea algo súper equilibrado, pero súper mezclado, donde, bueno, haya un factor común que sea, que tengan todo una buena vibra. Definitivamente no se guardaron nada, digamos, ahorrar presupuesto cero porque tiran la casa por la ventana. Nos fuimos, nos fuimos al techo, al cielo, nos fuimos con el presupuesto. Además, un escenario más, ese es un valor agregado, una infraestructura mayor. Un escenario más chiquitito que lo vamos a introducir con artistas nacionales. Lo que buscamos es acercar a los clientes a la música. Y cómo hacemos eso es con experiencias en sí y brindando también a los clientes beneficios para que ellos puedan aprovechar y ser parte de esto. Bueno, para los clientes de Tío tenemos unos beneficios especiales que arrancan, que son con los descuentos en entradas. El cliente tiene que ir al paseo de la galería, al pop-up store, o va a Casa Central y dice Soy cliente Tío y automáticamente tiene 10% de descuento en la compra de tickets en todas las etapas de venta. Pero también hay un beneficio adicional que si es que ellos compran con la billetera Tío Money tienen un 15% de descuento. Estamos muy contentos acá en el Paseo de la Galería anunciando artistas de primer nivel con Bad City Six. Estamos proponiendo una vez más siendo presentadores de Asunción y con el inicio del festival. Un evento que básicamente la idea es traer a artistas de primer nivel a Paraguay y que nuestro consumidor no necesite salir del país para vivir experiencias internacionales. Un evento de primer nivel. Hoy estamos presentando un line-up impecable. Ustedes ya vieron, Arctic Monkey, Lenny Crouch, 21 Pilots, que la verdad es un line-up muy muy fuerte. Es un line-up que no tiene nada que envidiar a ningún país de la región y que estamos trayendo a Paraguay con el esfuerzo de D66, con el esfuerzo de G5 Pro, básicamente para hacer vivir a los paraguayes experiencias distintas. El evento va creyendo año a año y este año no podía dejar de ser así. Estamos muy contentos de que esto se haga realidad, de que realmente Samsung sea partícipe de uno de los eventos de mayor envergadura a nivel musical de nuestro país. El Asunciónico ya está marcando una tendencia, una tradición y cada vez se confirman artistas mucho más grandes y que Samsung pueda participar y no solamente para estar partícipes, sino para ofrecerle a los clientes promociones y para que puedan acceder a este evento. Es una alegría inmensa que Samsung lo pueda hacer. El Festival Asunciónico se viene con todo y obviamente todos los detalles a través de ADCTD. ¡Adiós! ¡Adiós!